Es una línea diferente y viene con toda la impronta, por supuesto, el ex jefe de gabinete. ¿Cómo se dio esa elección? Mirá, nosotros a partir de ahora somos un bloque de 11 concejales. 11, exactamente los mismos jugadores que en un equipo de fútbol. Y en un equipo siempre hay algunos que tienen más condiciones para defender y por eso son defensores. Hay otros que atajan bien, por eso van al arco. Hay quienes son medios campistas y sirven para el armado del grupo. Y hay otros que meten goles y van de número 9, de delanteros. Y en ese sentido creo que cada uno, de acuerdo a su personalidad, va a cumplir mejor un rol dentro de lo que es el grupo y de lo que es el equipo. En ese sentido, y hubo algunas discusiones por la vicepresidencia primera, por ejemplo, y ahí había tres personas que aspiraban a ese lugar. No solo ellos, sino que también impulsados por algunos de nosotros, como el caso de Marina Santos, José Luis Lavaroni y Nora Polich. Y en ese sentido, bueno, cada uno, de acuerdo a su personalidad, me parece que es mejor el rol que puede llegar a ocupar. Personalmente, yo creo que Marina Santos, por sus características personales, que es una persona muy conciliadora, era mucho más acorde que ocupe la vicepresidencia primera del cuerpo, porque ahí se necesita un rol no tan, por ahí, de discusión, sino de llevarse bien con los demás bloques, de tratar de consensuar, de tratar de acordar. En el mismo sentido, creo que Nora Polich, que es, por sus características personales, un poco más confrontativa, lo ha demostrado durante los últimos dos años en su rol de concejal, me parece que tiene un perfil mucho más adecuado para ser vicepresidenta del bloque. ¿Por qué? Porque el vicepresidente del bloque ocupa un rol muy importante en la comisión de labor parlamentaria, donde es que se acuerdan, previo a la realización de las sesiones, el orden del día que va a ingresar al próximo día. Y ahí sí se produce mucha discusión, y bueno, Nora me parece fundamental en ese lugar de vicepresidenta del bloque, porque es muy aguerrida, es muy de discutir, y es de pelear hasta último momento cada uno de los proyectos y la forma en que tienen que salir. De la misma manera que creo que, bueno, hay muchos concejales que han desempeñado bien sus distintos roles en las distintas comisiones, José Luis Lavaroni se desempeñó bien en economía y creo que debe continuar, Marcos Nicolini en interpretación y asuntos legales, y entiendo que debe continuar. Entendemos el grupo mayoritario del bloque, Gabriel Valler, que debería continuar en la comisión de transporte, porque lo ha hecho muy bien en estos últimos dos años. Creo que se cae un poco de maduro que por pertenecer al rubro de salud, Luciano Brasso debería presidir la comisión de salud del Consejo Deliberante. ¿Cuándo se termina de definir esto? Esto se termina de definir de acá el jueves, esperemos que se termine de definir ya, y podamos elegir en la sesión que tengamos el jueves, todas las presidencias de los bloques. Nosotros hemos ofrecido, así como lo hemos hecho en años anteriores, tres comisiones para distribuir entre los sectores de la oposición. Y bueno, ya está esto hablado, seguramente Rogelio Iparraguirle va a ser presidente de la Comisión de Deportes y Machu Poumé va a continuar con la Comisión de Cultura y Educación, y hemos ofrecido la Comisión de Producción y Medio Ambiente al sector del Frente Renovador. Aclaremos que hasta ahora las tres comisiones las tenía por la oposición el sector del justicialismo, el Frente Renovador no tenía ninguna comisión. Ahora hemos ofrecido dos a la primera minoría y una tercera comisión a la otra minoría. Pero ya te digo, se trata siempre de conformar un equipo y me parece que de acuerdo a las características personales, interpreto yo que son donde, de acuerdo a los roles que hay que desempeñar en cada uno de los cargos, uno tiene mayor posibilidad de desempeñarlo con más éxito. ¿En la de Seguridad y Derechos Humanos que estaba Corina? En la de Seguridad y Derechos Humanos seguramente va a ser Matilde Vide, que fue la vicepresidenta de la comisión mientras estuvo Corina durante estos últimos dos años. Vos decías que hay 11 concejales como para conformar un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. ¿Y qué rol, digamos, en qué puesto lo pones a Marco Nicolini? El presidente de la comisión de interpretación y asuntos legales. No, 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 no. Usted hizo una metáfora con la cancha. ¿Mete goles, defiende, medio campista? Bueno, pero en el bloque se distribuyen todos esos cargos. Es lógico que quien haya ganado la última elección sea el presidente del bloque mayoritario. Y dentro del equipo, vaya si no es importante, la comisión de interpretación y asuntos legales. El 90% de los expedientes pasan por allí. Allí es donde se debe definir el marco legal y ingresar al orden del día. A mí en la cancha no me queda claro. Si mete goles, si defiende, si está de medio campista. Si la tira afuera. A mí me queda claro que es medio campista. ¿Medio campista? Sí. Bien. No, quería hacer otra metáfora deportiva, pero no me animo a hacerla. Es un armador. ¿Para quién? Es un armador del equipo. Es un armador como lo es Luciano Grasso, José Luis Lavaroní. Bien. La otra pregunta es, ¿cómo se tendría que reacomodar el bloque en caso de que efectivamente el Alessandro llegue a integrar Cambiemos? Como él mismo dejó de pisar acá en la radio. Bueno, tengo entendido que después no dijo lo mismo, como que no había sido bien interpretado. La verdad que... Sí, acá repito que no había generado su propio partido. Que no había generado su propio partido. Me lo voy a plantear en el momento que eso suceda, pero no sé si habría... No sé si habría tantas posibilidades de que él ingrese a Cambiemos, pero lo veo más como lo que analizo muy desde afuera, y no tengo ganas mucho de meterme. No lo veo a Mauricio de Alessandro que haya tenido un acercamiento a nivel local con los que integramos Cambiemos. Ni con el PRO, ni con el Partido FE, ni con... Si por ahí él esté con cierta afinidad por cuestiones de amistad con ciertos integrantes del gobierno provincial y del gobierno nacional que integran Cambiemos. Yo he tenido una charla personal con Mauricio de Alessandro donde él me ha contado sus actividades en el gimnasio y con quién compartía. No lo voy a decir acá porque no voy a andar diciendo cosas que no las hice él. Pero lo ha hecho él con el presidente. Con el presidente y con determinados miembros del gabinete provincial. Entonces, tiene cierta relación de amistad. No la reconoce, ¿eh? Ah, bueno, no, no sé. No tiene por eso. Bueno, si él la reconoce me parece bien. Yo no quería decir algo que por ahí él no le pedía autorización. ¿Ya tiene asados con... Claro, no le pedía autorización a él para transmitir, no sabía que lo había transmitido, pero bueno, entonces mejor. Es público que Mauricio de Alessandro tiene relación con muchos miembros del PRO a nivel provincial y a nivel nacional y es posible que tenga algún acercamiento para ingresar a las filas de Cambiemos. Digo, a nivel local no ha habido conversaciones con Mauricio de Alessandro como para que se integre, por lo tanto, no es una posibilidad que yo esté analizando ni que nosotros estemos analizando ni siquiera la gente del PRO de que Mauricio de Alessandro pueda integrarse en el Consejo Deliberante y por lo menos al bloque de Cambiemos. ¿Está llegando el 2019 como más rápido de lo que pensaban, Juan Pablo? ¿Ya están saliendo a la cancha, digamos? No, 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 no. Pienso que no debería ser que el momento de salir a la cancha para el 2019 es en febrero o marzo del 2019. No, pero los armados se hacen antes. Digamos, el vestuario arranca mucho antes. Para quienes creen que el vestuario arranca antes, arranca antes. Para quienes creemos que en el mientras tanto durante todo el 2018 debemos trabajar para la gestión y para la gente y no para cada uno de nosotros, no arranca hasta el 2019. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Juan Pablo Frolic. 7 minutos pasan ya a las 9 de la mañana y nos vamos a una pausa. Ya seguimos.